Y para toda la familia Cruz, hasta el Real del Valle, ahí para Estela Tolentino Un saludo muy especial para la familia García García, hasta el Pozo, saluditos Distancia Musical Ay, qué mujer tan preciosa Me enamoré por tu forma de ser Me gusta todo de ti Me encanta todo de ti Soy muy feliz, mi amor Yo tenía muchas tristezas Mucho antes de conocerte Por las noches yo soñaba Una mujer muy preciosa Seguramente eres tú Gracias al cielo azul Por el regalo de amor Gracias también a mis padres Gracias mujer de mi alma Y puro amor Amor, amor Te adoro mucho mi vida Sabes por qué, por ser tan buena conmigo No me canso de decirte Que te quiero y que te amo Mi alma y mi vida eres tú Sabes amor, yo te amo Desde el primer momento en que te vi Dentro de mí Dentro de mí yo decía Algún día serás mía Mi felicidad eres tú Gracias al cielo azul Gracias al cielo azul Por el regalo de amor Gracias también a mis padres Gracias también a mis padres Gracias mujer de mi alma La distancia musical La distancia musical Gracias también a mis padres Gracias a mis padres Gracias a mis padres Gracias a mis padres